Paloma Valencia explicó las perlas del nuevo texto de la reforma a la salud. ¿Qué hará en manos de los políticos? La senadora del Centro Democrático dio su opinión luego de que el proyecto fuera erradicado el martes 5 de marzo. En la tarde del martes 5 de marzo, en la Comisión Séptima del Senado de la República, se erradicó la ponencia de la reforma a la salud en su tercer debate. La presentación del documento, que sólo tiene las firmas de los senadores del Pacto Histórico, ha generado todo tipo de críticas desde varios sectores. Una de las líderes políticas que se refirió al tema es la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que expresó a través de sus redes sociales, en la mañana del miércoles 6 de marzo, las perlas del nuevo texto que busca acabar con el sistema de salud de los colombianos. En su cuenta oficial de X Valencia contó en 20 puntos las irregularidades de la reforma. Como primero de ellos, la senadora explicó que, de acuerdo con el artículo 39 del documento, elaboración y aprobación del Presupuesto de las Instituciones de Salud del Estado y SE, el Presupuesto de Salud queda a cargo en los políticos. Las direcciones territoriales de salud determinarán el presupuesto que consideren para sus hospitales públicos, ICES, y el Gobierno Nacional girará. Esto quiere decir que el gobernador tiene poder sobre las ICES, por lo que determina los convenios y servicios a prestar con hospitales de segunda y tercera complejidad, y además determina cuándo una factura no le parece justa, según Valencia. Durante la lista que dejó en sus redes, la senadora se refirió también al artículo 47, Fondo de Infraestructura y Dotación Hospitalaria, FIDH, en el que aseguró que el Gobierno Nacional quiere que los proyectos de infraestructura hospitalaria, construir y dotar los equipos de los hospitales, se ejecuten bajo normas del derecho privado, es decir, van a contratar miles de millones sin licitaciones, contó. Otro punto importante fue el que mencionó en el artículo 19 del proyecto, servicios farmacéuticos, específicamente en el parágrafo 3. Valencia afirmó que el gobierno de Gustavo Petro pretende prohibir que nuevas droguerías se establezcan en el país. Quiere crear un monopolio de distribución de medicamentos con drogas la rebaja, dijo. Respecto al artículo 58 de la reforma Funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, la senadora del Centro Democrático indicó que la ADRES pasará a ser pagador único al sistema. Tendrá que auditar más de 400 millones de atenciones al año y un sinnúmero similar de facturas, explicó en su cuenta X. En cuanto al artículo 67 Criterios para la Asignación y Distribución de los Recursos de las UPC para el Aseguramiento Social en Salud, Paloma Valencia detalló que la reforma destruye el aseguramiento. Allí reveló que una UPC dividida en dos pedazos, una para atención primaria y otra para mediana y alta complejidad. Sin embargo, los hospitales determinarán su presupuesto de acuerdo al gasto de servicios y ADRES girará de acuerdo a esas facturas, por lo que cuestiona que el documento no es claro de quién queda a cargo del riesgo financiero. Por otra parte, la senadora del Centro Democrático enfatizó que, en el capítulo tercero, gestorías de salud y vida, las EPS desaparecen en 2027. Las que quieran podrán convertirse en las gestoras de salud y vida. Sin embargo, quien a dedo determinará si puede o no será el Ministerio de Salud. De acuerdo con Valencia, lo grave de esta situación sería por las funciones inútiles porque el gobierno le girará entre el 5 y el 8 por ciento de la UPC. Aquí el mico. Estamos hablando de que le regalarán 3 billones de pesos, 1,6 billones a las del contributivo y 1,3 billones a las del subsidiado, confirmó en sus redes sociales. Por otra parte, en el artículo 15 Equipos de Salud Territorial explicó que los equipos de salud territorial o equipos básicos de salud no solo serán de personal médico, podrán meter hasta políticos que, recorriendo el país con recursos públicos, podrán hacer campaña política con recursos de la salud. Contó además que se utilizarían el 20 por ciento de personal médico del país y podrán valer hasta 1,3 billones de pesos al mes. Entre los últimos puntos, Paloma Valencia señaló que en el artículo 96 Examen Nacional Único Habilitante para Admisión a las Especialidades Médico-Quirúrgicas, ahora todos los médicos deberán presentar otro examen, uno habilitante para poder hacer especialidades. De esta manera explicó que el gobierno está creando barreras de mercado y obligando a universidades privadas a tener en cuenta los resultados. El déficit de especialistas a 2016 superaba los 17.000.